Ahora María Teresa, vamos a comenzar a conversar tú y yo. Dime, ¿te estás acordando de algo en este momento? ¿Cualquier cosa? No. ¿Ha pasado por tu mente alguna imagen, alguna sensación? ¿Te has acordado de tu hija, de tu esposo? Sí. ¿Me quieres contar de qué te acordaste? No sé. Lo vi. Lo viste. Bien. ¿Te ves bajando una escala? Sí. ¿Me quieres contar cómo te ves? Todo lo que estés viendo, cuéntame, lo es importante. Me veo bajando unas escalas, como con un vestido largo blanco. Como si tuviera una bufanda larga. Una bufanda larga. El pelo recogido. El pelo recogido. Unas escalas muy lindas. Unas escalas muy lindas. Pero no veo que me espere nadie, no veo nada más. ¿Estás de día o de noche? No sé. Como si estuviéramos a media luz. Como a media luz. Las escalas son en caracol o rectas. Semi caracol, como de una casa antigua. Como de una casa antigua. Como que yo las he visto en esta vida. Se me hacen mis familiares. ¿Tu vestido es largo hacia abajo? Largo, blanco. Más bien color perla. Como si fuera un vestido de matrimonio. Pero un vestido de matrimonio distinto. Tengo como unas flores. En la cabeza. Unas flores pequeñitas. ¿Diferente a cómo te casaste en esta vida? Absolutamente distinto. Pero no veo, no me espera nadie. Como si abajo estuviera oscuro. Puedes intentar subir las escalas a ver a donde llegas. No les veo ni, no les veo proyección ni al empezar ni al finalizar. No veo antes de bajar ni cuando bajo a nada, nada. No veo sino las escalas. Las escalas. Pero vas bien, tu subconsciente ya está comenzando a traer la imagen que parece a un matrimonio anterior. Yo me veo muy contenta y como mirando abajo en las escalas gente, pero yo no veo gente. Yo veo todo oscuro. Pero tienes la sensación de que hay gente. Sí, yo sé que hay gente. Y yo sé que hay un homenaje, pero no sé por qué. Dentro de un instante tu subconsciente comienza a traer más detalles. Ya está tu subconsciente comenzando a traer. Trata como de bajar las escalas a ver qué más trae tu subconsciente. Y déjate ir cada vez más profundo. Veo a este lado una puerta vidriera de colores, muy lindos. Al lado izquierdo una puerta vidriera de colores. Muy lindos. Es parecida a una que tengo en esta vida, pero es distinta. Pero con los mismos colores, rojo, amarillo, azul. La puerta vidriera se puede abrir. Sí, está medio abierta. Trata de mirar hacia adentro a ver qué descubres. Una lámpara muy grande en cristal. Una lámpara muy grande en cristal. Hermosa. ¿No la has visto en esta vida, esa lámpara? No sé, parecida como a las de las iglesias. Unas muebles rojos. Muebles rojos. Un piano. Un piano. Yo sé que hay mucha gente, pero yo no veo a nadie. ¿Y en tu vida actual has tenido piano? No. O sea que no aparece esta. No, es que no es de la época, porque los muebles son como Luis XV. Veo muebles muy lindos antiguos. ¿Y algunos adornos de la casa se distinguen? Con una lámpara en el centro de la mesa, como en cristal, pero una lámpara... No sé, pero si hay luz eléctrica. Hay luz eléctrica, o sea que es muy vieja. Pero yo no sé por qué veo luz eléctrica y por qué veo gente peinada como conquistadores. Están sentados en el sofá. ¿Y distingues a alguna de esas personas? No. Se me parece a Cristóbal Colón. O sea, la forma de la... Tiene mallas, tiene un pantalón de bombas, tiene como el pelo blanco, como una peluca. Pareciera como un ambiente francés. Sí, pero yo no sé si estamos en esa época o estamos disfrazados. Porque yo veo a la persona sentada ahí en un lado de una silla, pero yo no veo... Yo me veo distinta. ¿Tu forma física es diferente a la actual? No, soy delgada. ¿El pelo es negro o mono? Negro. ¿Pero negro? Sí, me siento elegante. Trata de ver el color de tu piel en tus manos. Mira, tus manos a veces es blanco, blanco o es canela. No, igual. Trigo. Trigo. No me veo, no me veo, pero sé que soy muy parecida. Soy como fina, como elegante. Busca algún espejo, que por ahí debe haber un espejo, a ver si eres la misma. Todo está indicando que estás en la otra. Sí, hay un espejo encima del piano. Un espejo encima del piano. Tengo el pelo recogido, pero no me logro ver bien. ¿Y todo indica que es tu matrimonio, por la forma del vestido? Creo, pero yo no veo a mi marido. Estoy joven, creo que tengo por ahí 20 años, 21 años. 20, 21 años. Soy parecida. Esa parece que fuera tu casa. ¿Te sientes allí como caminando por tu casa? Como la de mis padres. ¿Te sientes como con confianza caminando por tu casa? Y rodeada de mucho color rojo, que no me gusta. Todo es rojo. Fíjate, si hay sirvientes, y mira cómo están vestidos los sirvientes. Ese detalle también nos puede servir. ¿Tienen cofia? ¿Tienen cofia? Delantal, vestido negro, largo. Entonces no son disfrazados, porque los sirvientes no estarían disfrazados. Pero te digo, ¿yo por qué tengo esa ropa si no rima con la época? Yo tengo hasta la espalda destapada. Trata de ver bien la lámpara, a ver si es eléctrica, o es de petróleo, o de velas. No, yo la veo eléctrica. Bueno, la electricidad tiene más de 100 años en Europa. En Medellín, dentro de cuatro años, vamos a completar el centenario de tener luz eléctrica en Medellín. Si en Medellín tenemos 100 años, dentro de cuatro años, en Europa podemos tener 120, 130 años, luz eléctrica. Me aparece una cifra, por mi mente. ¿Eso qué número aparece? 1830. 1830. Ahora mira si aparece tu nombre, si en tu mente aparece un nombre. Ay, no sé, yo por qué me estoy acordando de un nombre, si es histórico. ¿Qué nombre? Evita Perón. Evita Perón, 1830. No entiendo, ¿y ese nombre por qué? No, y ese nombre no debe ser porque 1830 no es la leyenda. Evita. Evita tal vez sí, pero el apellido no parece Perón. Pero como si yo lo leyera, yo no sé por qué lo estoy leyendo. Debe ser Evita. Entonces ya tenemos más datos. Evita, 1830. El país. Mira si lees algo en tu mente relativo a un país, a una ciudad. No veo ventanas. Veo escortinas rojas. Busca como algún periódico, un almanaque, algo que esté en la pared que a lo mejor tiene nombre. Veo un cuadro igual al que existe en mi casa. ¿Un cuadro igual? Exacto. ¿Y qué país hay? Es una foto de los que en esta vida son mis abuelos. Una foto de los que en esta vida son tus abuelos. ¿Y en la foto están viejos o jóvenes? Los veo igual o como los veo ahora. Y el mismo marco de cobre. Un óvalo. ¿Puedes tratar de adelantarte un poquito en ese periodo de tu vida en la que estás en ese momento? A ver si aparece quién es tu esposo, tu novio, algo que no te dé más luz. Ay, sí, entra, sí, es William. ¿Es William? Ay, sí. Yo lo veo igual. Exactamente con las mismas ceremonias. Pero él está vestido de fracas. ¿Y en esta vida no se viste de fracas? No. Tiene la misma barba. Yo me veo contenta pero asustada. Tiene botas. De cuero. ¿Botas de cuero? Sí. ¿El pantalón cómo es? Metido dentro de las botas, negro. Metido dentro de las botas. O sea, parece que monta caballo. No, no sé. Sí, sí, llegó en un carruaje. ¿Llegó en un carruaje? De dos caballos blancos. O sea, que nos va coincidiendo la época, en 1850. Pero es igual. Estoy en una casa grande. Afuera es muy grande. Tiene unos jardines muy lindos. Parece que es tu casa. Sí. Yo ya sabía que me monta en ese carruaje y se montan en un montón de carritos atrás. Sí, las placas dicen 1820. En la mitad de mi casa. Yo veo un jardín muy grande. Es como europeo, pero yo no sé dónde estoy. Es como que en la mitad del jardín. Alrededor están las casas, pero a cierta distancia. Es mucho la zona verde. Ahora sí que es el día de tu matrimonio. Sí, creo. Viene mucha gente atrás. Mira si entre las mujeres que ves, o entre los hombres, porque el sexo no importa, distingues a tu niña de la vida actual. No veo a nadie. Yo sé que vienen conmigo, pero yo no veo a nadie. Solo sé que voy conmigo, pero yo voy muy asustada, porque yo sigo mirando hacia atrás. Veo los mismos carros, 1820. Llegamos a una catedral. Grande. De cúpulas grandes. ¿La distingues? ¿De qué ciudad puede ser? No sé. Parece Roma. Porque tiene cúpulas grandes. Y está al lado de un jardín. Yo sigo muy asustada. Ya estás adentro de la catedral. Estoy afuera de un tepete rojo. O sea, parece que William o tú son personalidad importante, uno de los dos. Yo no sé. Creo que yo. Porque salió mucha gente de mi casa. Ahora, ¿qué nombre piensas que tienes? El mismo de ahora. Ya puedes ver mejor tu nombre. Ay, un nombre que yo no quiero. Un nombre que yo odio. ¿Cuál? Lenis. Lenis. Ahora, si mira atrás... Ay, no me quiero llamar así. Busca tu apellido, Lenis. Lenis. Algo pasó contigo y ese nombre que le cogiste hoy a ese nombre. Lenis Goldman. Lenis Corva. Goldman. Goldman. G-O-T-H-A-M. Goldman. Yo no me quiero llamar así. ¿Y puedes ahora analizar por qué no quieres llamar así? Porque sí se llama el amante de William. Está interesante lo que se está formando. Yo la odio. Está interesante porque tú te estás casando aparentemente de disgusto en ese momento. Sí. Y en la vida real también. ¿Te podrías reborrar? Yo la veo atrás. Ella está atrás. Ella me está acompañando desde ese momento. Ella me persigue. Pero yo no sé quién es. Es igual. Peli negra. De ojos verdes. Tiene una mantilla blanca y me mira con cinismo burlándose de mí. Yo apenas voy a entrar al altar. Hay flores blancas en toda la iglesia hacia la entrada de las sillas. Te voy a hacer una pregunta a ver si la puedes... Me estoy casando por la iglesia. ¿Por la iglesia? Sí, católica. Tengo un anillo muy lindo. ¿Te da la impresión... Fíjate a ver si yo estoy equivocada... De que de pronto hubieras quitado el novio a esa muchacha de ojos verdes? Yo creo que está en embarazo. ¿Ella está en embarazo? Sí, yo creo que sí. No sé. Yo la veo con una mantilla. Como un tipo cachirro. Pero ella se ve que ella es pobre. Ella no es de mi clase. Porque yo me veo fina. Yo la veo a ella como con un encaje. Como una cachirula. Sí. ¿Veis? Crema. Bonita así. De cara bonita. De mirada cínica. Con esos ojos de gato. Pero sí, es otra época porque ella tiene vestido largo. Yo le veo barriga. Y ella me mira. Tiene otro niño en la mano. Tiene otro niño. Parecido al que tiene villan ahora. ¿Ese niño crees que habla? ¿Tiene edad como para hablar? No, y está muy lindo. ¿Cuántos años tiene ese niño? Por ahí tres años. Tres años. Pero de pronto si entiende, ¿te podría arrimar al niño y preguntarle cómo llama el papá? No, porque yo me estoy casando. ¿Qué? El niño es parecido a mi hermanito pequeñito en esta vida. Es igual. Mira. Tiene el pelito así como mi hermano cuando lo tenía pequeñito. Es igual a mi hermano cuando tenía por ahí tres años. Pero ella no entra a la iglesia. Ella está en la última fila. En la nave del centro, en la última fila. O sea que no me invita a entrar. No, ella no está invitada. Quisieras averiguar cómo se llama tu novio en ese momento. No sé. Yo lo veo como William. Como William. ¿Quieres preguntarle a él cómo se llama? Es que mira, me gusta hablarle. ¿No te gusta hablarle ni casándose? No. Mira cómo le dice el padre. Cuando el padre les habla, mira cómo le dice a él. No sé. Solo sé que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Es lo único que oigo. O sea que ya se consumió más. No oigo más. Veo la bendición. No más. Pero yo no soy feliz. ¿Quieres adelantarte un poquito en ese periodo de tu vida a ver si tienes familia? No tienes. Ahora podríamos hacer al contrario. Irnos mucho antes, cuando estabas de novia de ese muchacho, a ver por qué te ennoviaste con él y a ver si es que él era novio de esa muchacha anterior. Pero devuélvete, como devolviendo un Betamax, a ubicarlo en el momento en que están de novios tu y él. Parece que mi papá era mayor. Era un señor ya de edad. ¿Un señor de edad? Como hacendado de una finca, yo no sé qué manejaba. Yo me veo en un cuarto de una casa muy grande, en la que siempre he bajado las escalas y he visto todo. Una casa parecida a un castillo, pero no es un castillo. Una casa muy grande, una habitación muy grande. ¿Como el palacete? Sí, más bien. Tengo muchos muñecos. Soy adolescente y me creo muy linda. Me pongo muchos moños en la cabeza. Me miro mucho al espejo. Estudio. Creo que en un conservatorio. Y en un colegio muy grande, que queda también al frente de un parque. Sí, son los años 20. ¿El país lo distingues? Estados Unidos. Tú no aseguró para nada. Me veo igual a una persona de esta vida, entrando a esa universidad. Soy físicamente igual a ella. Soy igualita. Y yo esa persona la quiero en esta vida. El novio, ¿ya lo realizaste? Fíjate a ver, si es que estoy en unido. Allá está Jorge. Jorge. ¿Y quién es Jorge en la vida actual? Pues, ¿cómo te vino ese nombre en la vida de la niña? No, Jorge, está igual. Está igual. Las mismas gafas. Pero estamos como en una universidad. Claro que yo tengo una vestimenta muy charra. Nada, para todos, está con puntilla. Puntudos, como una falda de, un vestido de flores ceñido. El pelo así embombado. Pero Jorge y yo no somos amigos. Él está en un lado como mirando y así no lo mira. Pero él te mira. Sí, me mira. ¿Y tú no le hagas caso? No. ¿Te consideras como más que él? Sí, sí. Ahí está. Ya se está formando el papi. Sí, sí, claro. Tengo la sensación de que en esa vida eras un poquito pretenciosa. Siempre he sido pretenciosa. Pero en esa vida veo que tenías como la sensación de ser hija de papi. Y me está dando la sensación de que se te metió quitarle el novio a la otra muchacha. Y se lo quitaste. Nada más que por darte el gusto de quitarle el novio a la otra muchacha. Son dos años distintos. Yo estoy ya en 1920. Soy distinta. Yo no soy la que era antes. Estoy en otra universidad. Cambiaste de vida y montamos. Te pasaste para otra vida. Sí, no sé por qué. Pero me pasé. No, tu subconsciente te está llevando con la misma relación. Tu subconsciente no te está mostrando vidas como tal, sino que te está mostrando... Y me veo entrando a una universidad, pero yo no sé cuál es. Una que tiene harba, no sé. Tiene unas columnas grandes. Y hay muchos estudiantes sentados en el piso. El subconsciente le está mostrando. Y se lo está mostrando, no tanto. Una universidad. Pero en esa vida donde estás ahí ya apareció Jorge. Sí, está sentado en... Pero no lo determiné. ¿El que no ha aparecido William? No. Jorge. Pero es igual a como es ahora. Pero yo, ¿por qué no entro a la universidad? ¿Por qué me quedé ahí para ver la puerta? ¿Te atrajo así? No, no estoy mirando para atrás. Como si estuviera en la pantalla y hubiera quedado así. No, yo soy profesora. Vea, ya no estudio. Subí unas escalas antiguas. Ya he llegado a un grupo. Pero yo le enseño a esos niños. Tengo un papá móvil en el escritorio. Los niños van muy lindos a la escuela. Muy bien vestidos. Jorge me interrumpe la clase. Le contesté que no. ¿Usted quién se cree para venir a interrumpir una clase? No soy atrevido. Pero nunca habla. Nunca habla. Se limita nomás a mirar. Espíritu. Tonto. Usa los mismos pantalones rotos que hice ahora. Los mismos. En esa época no se usaban rotos. A lo mejor era pobre. Mira, sí, yo le veo morrar atrás. Tu condición económica la puedes distinguir en ese momento. Es buena. Tengo un carro. No sé qué marca es, pero es mi lindo. Es rosado. Deportivo. Ay, las gafas. Me puse unas gafas de gato. Y tengo amigos, mis lindos. Bien vestidos, muy bien peinados, encominados. Sí, es de Estados Unidos. Quisieras ir al último día de ese periodo de tu vida a ver qué pasa contigo. ¿Al último día? Sí, ubícate en el último día cuando ya está falleciendo. ¿Me va a morir? Sí. Ah. Ubícate en ese último día ya de morir a ver de qué mueres. Si mueres soltera, casada, ¿qué pasó? Yo sí me veo sola. ¿Sola? Viejita. ¿Sola, viejita? En la cama. Muy bien atendida, porque tengo muchas cosas. Yo me veo alrededor, como sábanas, como pijamas, como un gorro en la cabeza. ¿Pero no ves familiares tuyos que parezcan hijos? No, criados. ¿Criados? Sí, veo criados. Pero estoy muy viejo. No estoy de viejo. Ay, a moririta en pijamata, pipina. Pero, pero no, no me da miedo a morirme. No me importa. Tengo un anillo igualito al de mi abuelita. Negro. Que vieja más pinchada. Me estoy muriendo en una cama. La logro ver. Aquí está un poquito más clarita. Pero es igual a la que tiene mi mamá en este momento. Que era de mi bisabuelo. Igual. Claro que el piso de esa casa era el tabla. Pues yo no sé de qué me voy a morir. Pero parece que... Me parezco a mi bisabuela, a la que se murió hace poquito. Me veo igualita. Anda hasta el último instante ya, el último instante de la muerte. No, imagínese que estoy comiendo. Como galletas estoy comiendo. No tengo dientes. Pero ubícate en el último instante ya para ver qué pasa contigo y a ver a dónde vas. A ver a dónde vas apenas mueras. A ver qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tu espíritu. No soy capaz de morirme. Mira si tu guía... Todos tenemos lo que llamar un ángel guardián, ángel de la guarda. Según las religiones le dan distintos nombres, pero es lo mismo. Es un espíritu que siempre está a tu lado y a mi lado ayudándonos. Es como nuestra voz de la conciencia. Mira si tu guía en este momento pone en tu mente algún mensaje, consejo para tu vida actual. Ay, vuelve a parecer joven. Igual, con la misma blusita azul clon y mi pantalón roto. Pero él es bueno conmigo. Muy bueno. Como me aguanta. Cuando te menciono tu guía, te aparece la imagen de él. Sí, me aparece él. No me habla. Me dice quiéreme. Imagina tu guía como una luz intensa y maravillosa a tu lado para quitar esa imagen material de tu amigo Jorge. Imagínalo como una luz intensa y maravillosa a tu lado y mentalmente imagina que le preguntas, que te dé algún consejo para superar tu vida actual. Y mira que aparece en tu mente. Perdona. Perdona. Resígnate. Resígnate. Olvida. Olvida. No te vuelvas a enamorar. No te vuelvas a enamorar. Renuncia. Renuncia. No lo busques, pero no sé a quién. No lo busques. ¿Quieres pedirle algo relacionado con tu niña? Que te hable de tu niña y de ti, de esas relaciones de ustedes dos. No, no quiero saber de ella. No la quiero recordar. No quiero recordar a tu niña. No. Vamos a hacer algo. Vamos a viajar a una vida anterior y vas a buscar a tu niña. A ver qué pasó. Voy a contar tres. Uno, viaja profundo y busca en una vida anterior a alguien que se parezca a tu niña. Dos, viaja profundo. Tres, encuéntrala. ¿Ya la encontraste? No. Yo no siempre volví otra vez a ese matrimonio. Volví allá y está Lenis parada en la puerta. La hija idiota. ¿Quién está parada en la puerta? Lenis. Con el niño que es como el hermanito mío. Mi hija es mi hermana. Es muy linda, es igual. Está de pava con unas flores. Ay, si está parada ahí esperando que yo me monte al carro para irme. Fíjate cómo la vas en esa vida. Somos muy distintas. Muy distintas. Muy distintas. Ella es intelectual. Sumisa. Sumetida. Buena niña. Yo no. Yo no soy buena niña. No soy arrogante. Por eso me casé así. ¿Cómo se me ocurre casarme así? Todo el mundo está cubierto menos yo. Tengo una bufanda larga y la espalda es tapada. Y todo el mundo está tapadito con pavitas. Vuelve a estar mi abuelita. Está con mi hija. No, con mi hermana. Está con tu hermana. En esa vida es intelectual. Es muy amante porque estoy muy alegorita. ¿Cómo será que mi hermanita anda con un librito como de misa en la mano? Ay, no, pero es que es muy tontino. No soy la única que me he casado. Ahora sí entiendes tu situación actual. Ahora entiendes por qué miras así a tu hija. Ahora entiendes qué es lo que te está pasando en tu matrimonio. Ahora sí ves que se está dando cierta justicia de te explicarse. No sé qué importa, pero yo voy a seguir siendo así. ¿No quisieras cambiar más? Yo me casé con William sin quererlo. Yo no sé por qué me casé con este niño. No entiendo. ¿No crees que fue por quitárselo a la otra mujer? No, ese era una pobre tonta que vino a aparecer ahí en la mesa. Pero yo quiero saber quién es él. ¿Cónsul o no? ¿Conde? 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 Ay, pero es una casa tan maluca. No se habla. Ay, como tan fría, como tan oscura. Es una casa donde falta amor. Ay, horrible, horrible, horrible. Es casi tan fría, es de ladrillo y todo. Voy a contar de uno a cinco. María Teresa, cuando llegue a cinco vas a despertar. Voy a contar de uno a cinco. Cuando llegue a cinco vas a despertar completamente. Uno, comienzas a despertar poco a poco. Tenemos que conversar. ¿Por qué? Con lo que estaba hablando con tu amiga. Hasta que tú no tomes la decisión de cambiar de corazón y de mente. De espíritu. Pero es que yo, en todas estas vidas que he vivido de aquí para atrás, yo no creo. Yo no creo en nadie. A mí algo me pasó antes. Una parte donde yo no puedo entrar, pero yo no creo en los hombres. Yo no creo. No creo en ellos. No creo. Podemos mirar qué te pasó con los hombres. Porque no mire eso. Porque tú no me anotas peso en el papel. No me anotas. No, es ahora que estoy mirando. Porque yo, ¿por qué me casé en esa vida sin amor con William y en esta también? Al contrario, ¿por qué me hizo sufrir tanto? Y sigo sin creer. Es el mismo William. Exactamente el mismo William. Es igual. Pero ahora estarías dispuesta, ya que reconoces a tu hija como tu hermana, y sabes que tu hija actual, siendo el mismo espíritu, porque es el mismo espíritu, pero ahora tomando a tu hija como un espíritu que viene contigo en vidas paralelas. Pero es que a mí, mi hermanita, en ese audio me da risa. Es que te abres echando cantaleta. Esa es tu hija. Y es. Me abres los ojos así. Porque yo soy, sí, es que soy muy distinto, yo voy a bailar. Contento. Me encantan cócteles, tener amigos. Por lo menos es importante que entiendas algo para que tú decidas si cambias o sigues así hasta que aprendas. Porque la vez que te entra no vas a aprender, con seguridad te va a aprender. ¿Cuántas vidas hay ahora? No sé. Pero entre más rápido aprenda, mejor. Se le quita ese patrón que trae. Entonces, por lo menos entendiendo que tú eres un espíritu inmortal, que tu hija es otro espíritu y que William es otro espíritu. Que nos juntamos en una vida varios espíritus para cumplir tareas en común. El uno ayudarle al otro a que aprenda amor. El uno ayudando al otro a que tenga paciencia. El uno ayudando al otro. Entonces, somos espíritus que vamos en equipo, en grupo. Entonces, si tú lo captas así, como espíritus que vamos en grupo, que tú no eres dueña ni de tu hija, ni tú eres dueña de William, ni William es dueño de tu hijo, sino que son espíritus que van trabajando en equipo. Si lo entiendes así, puedes decir, bueno, voy a tratar distinto a mi hija. Ahora sí la voy a tratar ya como mi hija para que ella aprenda, que yo sí voy a aprender a amar y que ella aprenda también a amar y que nos perdonemos la una a la otra. Cuando eso suceda, ya no trae y también la vuelven a poner juntos. Te van a poner con otra persona que traes también otra cosa casada de vidas anteriores. Pero por lo menos esta rencilla, ya no la si te traen casada, se va a terminar en esta. Pero si no, se las van a poner, a poner. Debe ser ángel de perdón. La eternidad no tiene límite de vidas. Si necesita 20 para aprender, 20 le pone. Ya vemos que lleva 3. Y este es el hombre que no ha aprendido a amar y no pareciera que tenía intenciones de amar ni de perdonar. Todavía parece que no. O sea, todavía sigue siendo rebelde, todavía sigue siendo pretenciosa. Entonces he sido muy pretenciosa. Y hasta que no aprendas más, no pasa al año siguiente. Siempre he sido la reina de la fiesta. Todavía no me salgo de esa escena de la salida de la iglesia. Me siento una reina, como si hubiera cogido el cielo con las manos. Y por dentro me burlo. Y como que les digo a la gente con la mirada, yo, pobre idiota. Ya, que esa no es la felicidad. Esa no es la felicidad. Eso es todo eso, pero de una vida murió. En la otra vida murió anciana sola, con criados. Pero de una vida anciana, sin familia. Es que era así, era tan preciosa, tan preciosa. Y la verdad, lo que dice, era la verdad, vivir hasta bien anciana. Sí. Cosa que se sufra. Que vea lo que es la soledad. Pero no me importó. No me importó. Vuelvo a esa escena, tengo a mis criados, con todos los honores. Sí, cada padre no tiene su vida. Pero por lo menos que tuvo lo que... Pues en ese momento, yo creo que yo me dormí, me morí, no sé más. Yo no me acuerdo. Si estaba muy viejita. Pero que ya en ese momento yo te... Como cachetuncita, como... Pero como con la pijama negra, como con bordados aquí. ¿Quiere buscar a tu amiga en una vida anterior a ver quién fue? ¿Cómo se llama? Margarita. ¿Cómo? Margarita. ¿Quiere buscar a Margarita a ver quién fue Margarita contigo en una vida anterior? A lo mejor es otra especie de Jorge. A lo mejor es... También le están poniendo Margarita en otra vida anterior. Ayúdala, ayúdala. O sea, para ayudarla a causarla. O sea, el guía no le puede forzar a que aprenda más. No lo puede ser. El guía insinúa. El guía pone las posibilidades. El guía pone los medios. Pone las oportunidades. Vea. Aprenda, juega. Aprenda. No aprende. Otra vida. El guía necesita más. Pero tiene que ser ella de corazón. Yo no la puedo pasar. Yo por el... El piloto de Jorge es el que maneja el carro. El carruaje. Tiene sombrero más, pues, como alto, como de copa. Iguala, como ya hubo. Ahí está. Tiene que ser ella de la que pone la visión. Yo por el monopismo no le puedo forjar. No tiene validez. Es otra cosa. Es un vicio que no tiene nada que ver con la superación de tu espíritu. En la superación del espíritu usted lo puede aprender. En cambio, sería de no tener nada que ver con el espíritu. O vicio de la materia. Es un vicio corporal. Lo de la materia se lo puedo cambiar. Lo del cuerpo. Lo del espíritu. Son lecciones que hay que aprender. Se lo dijo el día. Se lo dijo el día. Se lo dijo el día. Olvida. Olvida. No te enamores. O sea, casi querida a tu hija. ¿Por qué se meten ahí personas de ahora, pero distintas como son ahora? ¿Por qué se meten ahí? Yo las veo como son ahora. A veces vamos encarnando en grupos. Somos grupos grandes y a veces nos juntamos ciertos espíritus a cumplir tareas en común. Y hasta que no se aprende esa tarea, no se separe. Pero mi hermanita me tiene envidia. ¿Tu hermanita te tiene envidia? Sí. Ella quiere ser como yo. Ella quiere ser como yo y ella no puede. Yo soy alta. Ella no. Ella es hermosa, pero yo soy sexy. ¿Ya tú la tienes hermosa? Si ella quiere cambiar, entonces vuelve a ser otro día. Y la vamos a necesitar para ayudarle a que la gente sea más rápida. Ayudarle. Exactamente. No quiere, no se la va a hacer. No quiere, no se la va a hacer. No quiere, no se la va a hacer. Ella ya no, ya satisfizo la curiosidad, porque ella no tomó la decisión. No quiere. Y ella está contenta como eso. Entonces yo no le pongo encima de la decisión. ¿No te voy a necesitar con eso? No. Ya es más fácil. Ya, otra vez, no te sale más rápido y ya puede llegar a esa vida, pero perdonarla. Ya, sanar eso es, ella tiene que volver a revivir esos hechos, pero ya con un corazón, una mente más positiva, más de amor. O sea, casi que criticarse a sí misma, yo porque era así, porque lo hice, yo porque era tan pretenciosa, yo no debería haber manejado así, yo no debería haber manejado distinto con mi hermana. O sea, cuando ya sea ella capaz de mirar su vida y juzgarla, aceptarla y al mismo tiempo decir, hice mal, o sea, que ella sea su conciencia, entonces ya se produce el cambio, pero antes no. Si ella se ve así y dice, me gusta, estoy contenta y no quiero cambiar, pues no va a cambiar. Todavía no, no está, no está madura todavía. Todavía no es que le duela una persona buena. Eso, fíjate, ahí lo estás viendo. Y además ella no ha mirado a Jorge como el sexy que la trae, ¿no? No, fíjate. Pero sí, me inspira mucha ternura porque escribe muy lento. Pero me escribe poemas. ¿Por qué lo escribe? Me inspira mucha ternura, yo lo contemplo. Ahora vas a viajar y buscar en todas tus vidas anteriores a ver quién fue Margarita en una vida anterior. Uno, viaja profundo. Dos, busca Margarita. Tres, encuentrala. ¿Me repites? Está en la misma, es mi nana. ¿Es tu nana? Mi cómplice, me ayuda a hacer todo. Mi cómplice, te ayuda a hacer todo. Ahí está. Ahí hay otra amiga, amiga nuestra. Marta también vive con nosotros. ¿Y quién es Marta en ese momento? Como otra empleada de la casa. Otra empleada de la casa. Margarita a mí me ha querido mucho. Margarita te ha querido mucho. ¿Y puedes ver cómo se llama en ese momento? ¿Algún nombre que se encienda en tu mente? Solo sé que me contempla, me da mucho cariño. Desde niña. ¿Puedes ver cómo le dices traía? ¿Algún apodo que le tengas? Mami. Mami. Y con tu mamá actuales de esa vida, ¿cómo la vas? No, yo no sé dónde está, nunca aparece. ¿Quieres devolverte un poco a cuando esté más niña y encuentres a tu madre a ver quién es? Uno, ya, devuélvete, encuentra a tu madre. Dos, devuélvete. Tres, encuéntrala. Es una señora parecida a mí. Es una señora parecida a ti. Sexy. Sexy. Muy importante. Como muy importante. La veo en un cuarto. La ves en un cuarto. Muy indiferente. Muy indiferente. Pero somos iguales a como cuando yo soy grande. Pero son iguales a como eres grande. Entonces no la vas bien con tu madre en ese momento. Le tengo respeto. Le tienes respeto. Mira cómo le dices a tu nana. Pues además de mami, mira a ver si el nombre. Rosy. Rosy. ¿Ahora? Rosy me defiende. ¿Rosy te defiende? Sí. Dice, a la niña no la toquen. A la niña no la toquen. Soy la preferida de ellas. Me peinan. Me ponen moños. Soy toda gordita. Le pelo largo. Pero yo soy muy tierna. Y las quiero mucho. Me enseñan a escribir. Me tienen el cuarto muy lindo. María Teresa, ahora voy a contar hasta tres y vas a viajar al origen, a la causa por la cual tú no crees en los hombres. Busca la primera causa. ¿Te ves? Crucificada. ¿Te ves crucificada en la plaza pública? Hay un negro que me da con un látigo. Hay un negro que da con un látigo. ¿Puedes ver por qué te crucificaron? La dulce. Por la dulce. Tengo el pelo tirado por delante. El para delante. Pero me van a quemar. Pero es muchos años, muchos años. ¿Qué época es, más o menos? ¿Qué número es? Cristo. O antes de Cristo. Pobreza. La gente como con panes en la mano. Antes de Cristo. Las mujeres tapadas. Pero yo desnuda. ¿Te crucificaron desnuda? Sí. Pero no como a un Cristo, sino por las manos de perro. ¿Y crees en los hombres? ¿Quién te acusó para que te crucificaran? Sería un rey. Un rey que me coge el pelo. Un rey que te coge el pelo. Quisieras mirar esa escena con mucho amor y perdonar a los que te llevaron allá a esa crucifixión. ¿Los quisieras perdonar? Sí. Bueno. Entonces llena tu corazón y tu mente de mucho amor. Ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa. Ellos reciben órdenes. Ellos reciben órdenes. Pero tú puedes perdonar a todos, incluso a los que dieron las órdenes. Sí. No los tengo en mi mente. Sé que es un rey, pero no sé quién es. Bueno. Entonces llena tu corazón y tu mente de mucho amor, de mucho perdón. Y vuelve a vivir la escena para que veas que ya no te afecta, que ya no te da rabia, ni temor, ni ansiedad. Que te sientes muy bien. Sí, pero es que no siento miedo. Mira a ver si ya no sientes rabia contra nadie. No. Quisieras ahora, que ya estás perdonando, quisieras perdonar a William en esa vida en que se casaron, se fueron en el carruaje. Y quisieras perdonarlo por lo que te haya hecho mal. Es que yo fui la que le hice daño. Tú fuiste la que le hice daño. Yo me burlé de él. Quisieras perdonarte a ti misma también. Sí. Pasé muy rico, pero le hice mucho daño. Yo me casé con él nomás que por demostrarle al mundo que yo conseguía lo que yo quería. Bueno. Pero yo nunca lo quise. Pobrecito. Ahora que reconoces que fue un error tuyo. Y que estás dispuesta a perdonarte a ti. Y que estás dispuesta a cambiar. Llena tu mente y tu corazón de mucho amor. De mucho perdón. Llénalo de todo lo que te dijo tu guía ahora. Cuando estés preparada para volver a vivir esa escena del matrimonio. Y sientas que ya no estás humillando a la señora de ojos verdes. Ni sientas lástima. Ni sientas que estás humillando a ese muchachito de tres años. No, yo les tengo pesada. Le tienes pesada. Bueno, el pesar es algo bonito. Lo que es feo es la rabia. No. La humillación. No. El resentimiento. Ahora, entonces llena tu mente y tu corazón de mucha paz. Me llena. Me llena. Me llena todas las demás oportunidades que yo. Es muy bonito que lo entiendas. Ahora quiere volver a vivir ese momento en la iglesia donde esa pobre señora está allí con el niño atrás. Es humilde. Es humilde. Me mira humilde. Te mira humilde. Ya no le digo idiota. Ya no le dices idiota. No. Muy bonito. Has logrado sacar ahora sí de tu corazón y de tu mente ese resentimiento que tenías, esa energía negativa, ese desamor. Observa cómo te sientes de bien ahora. Sientes tu cuerpo más liviano. Sientes tu corazón más lleno de amor, de paz, comprensión, serenidad. Estás sacando de tu mente y de tu corazón ese resentimiento, esa ira. Esa pretensión, ese orgullo. Y ahora te estás llenando de mucha humildad, de mucha sinceridad. Te estás perdonando a ti misma. Sí. ¿Estarías dispuesta a perdonar también a tu hermana de esa vida y comprenderla? Sí, pobrecita. ¿Quieres volver a vivir ese exceso? Es que a mí me quisieron más que a ella. A mí me contemplaron más. A mí me educaron mejor. Eso. Pues pobrecita tu hermana que le tocó esa condición. Yo me alegro mucho que tú estés cambiando en este momento. Ahora que ya has comprendido a tu hermana, quisieras volver a mirar a tu niña actual y amarla, quererla, darle todo ese amor que le negaste tanto tiempo. Yo la amo. Imagínate entonces dándole a tu hija todo ese amor que le negaste tanto tiempo. Abrázala, mímala, dile que la quieres, recupera todo el tiempo perdido. Yo espero un momento a que lo hagas. William, es muy sumiso. Ya haces lo que yo diga. Hace lo que tú dices. Con razón. Con razón en esta vida a mí la aplico toda. Yo me alegro que estés ahora sí llenando tu corazón y tu mente de mucho amor, mucha comprensión. Pobre víctima. Pobre víctima. Él me ama con todo su corazón. Él te ama con todo su corazón. Yo no. Yo no lo amé nunca. Muy bonito que tú reconozcas eso. Pero me dio poder. Ese matrimonio fue una conveniencia como de mi familia. ¿El matrimonio fue una conveniencia familiar? A ella aparece un novio que yo tuve antes, el que yo he amado. Pero no me dejaron casar con él. William es bueno pero impuesto. William es bueno pero impuesto. Me lo impusieron. Me trata bien. Me cuida. Se hace lo que yo diga. Me alegro mucho que estés ya mirando todo con todo ese amor, con toda esa ternura, con toda esa comprensión, con toda esa paz. Pero yo tampoco estoy de la culpa. Es que yo no era el que quería. Ay, yo creo que mi familia era que estaba en la quiebra y me vendió. Lleva a mi papá pero yo no sé quién es. Fue la salvación de mi familia, fui yo. Me vendieron. A un hombre bueno pero no lo pude amar. Le gustan mucho los caballos. Le gustan mucho los caballos. Y yo me presté a ese juego. Yo me presté. Son heridas y no te van a cerrar. Antes de cerrar la ventura tienes que cerrar la ventura. Me presté a ese juego. Ahora que ya lo has entendido, que lo has perdonado, que lo has comprendido, quisiera regresar a la vida actual y analizar con ese mismo amor la situación actual y ver qué decisión tomas para mejorar, cambiar, crecer en tu espíritu. Sí. ¿Qué estarías dispuesta a hacer? ¿O cuál consideras que el camino sería? Estás tranquila, relajada, no pasó nada. Es mi destino. Es tu destino. Estamos de acuerdo. No vas a hacer nada. No vas a hacerle daño, ni tampoco bien. Ni daño ni bien. Está muy bonito eso. Y con respecto a tu hija, ¿qué camino piensas seguir? Tenerla la quiero. Tenerla la quiero. Muy bien. Todos los puntos. Vas muy bien. Nos faltan dos puntos por mirar. Quieren buscar la causa por la cual tú quieres tanto tu profesión. El que me vendió. Era fuerte. Era juez. ¿Era juez? Todo el mundo lo respetaba y lo temía. Era como el único juez, yo no sé por qué. Se expresaba muy bien. Pero a mí no me dejó ir a estudiar leyes. ¿No te dejó ir a estudiar leyes? No. Porque eso era para hombres. Yo aprendí para cantar. Y a tocar el piano. Pero es que a mí me gustaba todo lo de los hombres y no me dejaban hacer nada de lo de los hombres. Yo en esa época montaba caballos de pantalones y no se podía. Me rarañaban, me castigaban. Me manejaba carro. Al escondido. Era feliz metida con la servidumbre. Bueno, ahora ya has entendido por qué te gusta tu profesión. Fue algo que te metiste incluso por la misma rebeldía. ¿No quieres que sea abogado de pica o de estudiar leyes? No, yo no, los señores muy importantes hablaban muy bien, pero no me dejaban escuchar. Como cuestiones de Francia, yo no sé. Como guerras, como asuntos políticos, pero no me dejaban. Sino atenderlos con mi música y ya. Ustedes limites ya a tocar el piano. Pero no opinar. Ahora ya en tu vida actual, viendo esa escena con mucho amor, con mucha comprensión, ya entiendes por qué te gusta tanto tu profesión actual. Y la amo. Ya lo entiendes, que era lo que tú querías saber. Eso en realidad no tenía mucha importancia. Era más por curiosidad tuya que lo averiguamos. Sí, pero me siento en esta vida, me siento realizada. Porque era una... Absolutamente realizada me siento. Era un sueño que traía en la vida anterior. Que no lo pude realizar. Y he hecho muchas cosas que en las otras vidas no pude. Y sobre todo ahora, una de las más importantes, haber descubierto que puedes amar y que puedes perdonar. Eso es lo más importante. Lo otro, la profesión, el dinero, no tiene importancia. Las vidas te van a enseñar esa más en todas las formas. Ahora, María Teresa, ya para terminar, como último punto, vas a relacionar el cigarrillo con algo que te cause desagrado, con algo maluco, fastidioso. Por ejemplo, la basura. ¿Te gusta el olor a la basura o te desagrada? Me desagrada. Te desagrada. ¿O hay algo que te desagrade más que la basura? La mentira. La mentira. Pero como el cigarrillo es algo que produce olor, vamos a relacionarlo con algo fastidioso. Un olor que te fastidie bastante. ¿Cuál? El muerto. ¿Olor a muerto? ¿Como a flores? No, muerto. Olor a muerto. Entonces, relaciona aquí en adelante, cada que enciendas un cigarrillo, acuérdate de muerto. Entonces, relaciona cigarrillo con muerto y con basura. El olor de cigarrillo, olor a muerto, olor a basura. Cada que aspiren ese cigarrillo, acuérdate de olor a muerto, acuérdate de olor a nauseabundo, a pudredumbre. Entonces, no lo olvides. Este es un secreto entre tú y yo. Olor a cigarrillo, olor a pudredumbre, nauseabundo. No lo olvides. Es un secreto entre tú y yo. Relacionalo. Pudredumbre, cigarrillo. Sí, ahora estoy fumado. Yo nunca fumé. Cigarrillos como pudredumbre, fastidioso, olor como a muerto, como a muertesina. Cigarrillo, olor a muertesina. Relacionalo. Ahora sí, entonces, prepárate para regresar. Y recuerda sólo lo que tu guía te permita recordar para bien de tu espíritu en esta vida. Recuerda todo lo que te convenga recordar para mejorar en tu vida actual y que tu espíritu crezca, que tu espíritu evolucione. Recuerda todo lo que te sea recomendado recordar. Voy a contar de uno a cinco. Con cada número irás despertando poco a poco. No tienes afán. Uno, comienzas muy lentamente a despertar. Llenas tu mente y tu corazón de mucha energía positiva, de mucho amor, perdón, tolerancia, paciencia, comprensión. Ahora has entendido, has comprendido, has visto claro que debes dar amor a tu hija. Puedes tener los ojos cerrados y sólo los abres cuando llegue a cinco. Dos, sigues despertando, te sientes muy agradable. Has dejado allí el desamor, la incomprensión, la intolerancia, la impaciencia, la pretensión, el orgullo, la vanidad. Y ahora ves que sólo lo que es amor, perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, es lo que te va a servir para que tu espíritu evolucione, para que tu espíritu progrese. Todo lo demás es superfluo, todo lo demás pasa. Tres, sigues despertando poco a poco, te sientes increíble, maravillosa. sientes tu mente radiante de paz, tranquilidad, serenidad, paciencia, perdón, amor. Cuatro, ahora elimina el dolor, el cansancio, el temor, la ansiedad, siéntete muy bien, muy relajada, muy tranquila. recupera ahora el pleno control de tu mente y de tu cuerpo, ya puedes controlar perfecto tu mente y tu cuerpo, te sientes increíble. Cinco, despierta. El piso de la ansiedad es con la mente. A ver, María Teresa, ¿cómo se siente? Bien. ¿De qué te acuerdas? Lo que se acuerda es que les he permitido recordar para que ella evolucione, para que mejor. Hay otras personas no les permiten recordar pero es nada. Cuenta. No. Ella tenía sentimiento contra los hombres, entonces, para que entienda a dónde venía esa sentimiento, que ella misma lo borre. O sea, lo que ella se acuerda es para que ella misma lo borre. Es una tontería. Eso ya pasa en muchos años. Pero lo veo bien. No. Si te diera miedo, no te lo van a recordar. No. Es como un recuerdo bonito de que estuviste por allá. Sí. ¿Te acuerdas de tu casa, de tu hermana? No, es que la salida de la iglesia. No, y mi papá cuando... Pues yo no veo a mi papá. Pues ahí el momento y la bajada de las escalas. Le borró un carro. Y de Jorge en un carro, pero ya se usó hace poquito, leyéndome poemas. Le borraron lo que considera el manuco. Lo que el guía consideró que le debía borrar su borra. Para vivir con su cuerpo en la tarde y en la tarde. Para que cante. Sí. ¿Qué sensación tienes con tu hija? Eso me interesa bastante en este momento. Muy linda, muy tierna. ¿Qué diferencia más? Margarita, yo nos acorde, alegramos mucho de que estaba... De Margarita me acuerdo mucho. Margarita me marcó. Es la persona que más me ha querido en la vida. Me decido dos personas que recuerdo patente y son exactamente iguales. Iguales, iguales, iguales. Jorge y Margarita. Hasta ayer o no? A ver. Hasta ayer. Así y ayer. Ay, ay, ay. Me da risa. No, ya esta noche se va a acordar, mañana. Va a empezar a adquirir todo lo que Dios, lo que le ha dejado de contar. Porque hay cosas que no le ha dejado de contar. Y aplicar, a la ir. De eso se trata. De eso. Darle a la ir a todo ese mundo que te ha dejado de contar. No, ya la ir me da todo. Ah, sí. Sí, sí, porque ya entiende que ya no es un ser dueño de nadie. Y ya entiende que por más parte de un mundo ya no tiene posesiones. Todos somos espíritus independientes, estamos con su vida, estamos aprendiendo sus tareas. Sí, no me siento muy bien. A nadie le están castigando nuestra vida. A nadie le están castigando. Están dando esa oportunidad de la vida. Y llevar a la conciencia es lo importante. ¿Pues ya está normal no la duda? Sí, no, ya está normal. Ya está normal. Ya está eso. Recapacitando el monstruo, está comparando. Comparando. Está comparando. Ya está viendo que estaba haciendo mal. Entonces ya estáis como recapacitando para hacer un video. A vosotros también es deliciosa. A mí me importa esta época. Pero es que era tan rico. El video de la conciencia es mejor. Ay, pero era tan rico. Nunca estuve de acuerdo con la época. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ni a una hora. Siempre, si estaba en el siglo XV ya estaba yo en el XX. Si estaba, o sea, todo lo contrario de lo que decían las normas sociales. No se pueden poner pantalones, pues si me los pongo, venga, pues quíteme. No puede montar a caballo de lado, pues yo montaba así, pum. Ahí me veía perfectamente. En esa época los vestidos todo el mundo era de florecitas y de cositas y con estraples y cosas largas. Pues, yo no sé de dónde salí ese diseño. Pero yo era la distinta del paseo. El alborotada, la que llenaba los espacios, la de donde yo llegaba, pues la, sí, la de todo. No se quedaba nadie sin tener que ver conmigo. No, una maravilla. Ya terminaste el paseo, o sea, quieres dar ya tu opinión y al final el paseo como decimos. Muy bien. Me reencontré. Hay cosas que, perdona, pero hay cosas que no cambiaría jamás. Esa forma tan auténtica de ser en cada vida, en cada vida me da enormes felicidades. O sea, porque me ha hecho distinta. Pero siempre y cuando no afecta a los demás. Exacto. Pero me ha hecho distinta. Pero voy capaz de repetirlas. Me encantan. O sea, me encanta saber de que a pesar de que el yugo existía en ese momento, como en esos siglos que yo vivía, a mí se me escuchaba. Era la única mujer que le escuchaba en mi casa, pues luego ya me igualaba con mi papá. Y por eso cometí ese error, pero eso me dejé vender. Porque eso fue negociado entre él y yo. Entre el amigas. No, entre él y yo. Entonces estaba en la quiebra y me dijo, no, si no estás a la ley, yo listo. Pues que me pesó, no, hice mucho daño, a mí no me pesó. Yo le hice mucho daño a Willen en esa vida porque me burlé de él, como me dio la gana. Como me dio la gana. Pero mi familia quedó bien, pero todo muy bien y mantuve el poder que siempre me ha gustado. Ahora que ya puedes analizar mejor, ¿crees que era Francia? Yo eso lo he visto, pues lo he visto, pero no sé. O sea, vas a mirar la enciclopedia a saber cómo que reconoces. Pues yo sé que son unos jardines muy grandes con unas construcciones. A ver, comparándola ahora como el Palacio de Bogotá. No, el Palacio de Nariño. Con columnas. Y muchos jardines muy grandes afuera, pero como en un imperio, como el castillo de Buckley, pues como ese tipo de construcción, pues yo no puedo decir que era ese castillo, sino ese tipo de construcción. Jardines muy lindos, carruajes, caballos, 1820. Carros, 1820. Nunca me pasó nada en Latinoamérica por la mente. Ni Colombia, ni nada de eso. La pobreza que yo vi fue cuando me crucificaron. Fue en un desierto, fue una tierra absolutamente árida. Y pobre, paupérrimo. Sería Etiopía, África. Gente muy, muy pobre. Yo no veía sino panes. Y gente arapiéndola tirada en el piso y el otro dándome. No más. La gente, por eso les fuiste, Rubén. Pero es que fue por adultero. Todo se da con justicia, todo tiene su razón. Ahí tenía que aprender algo en esa vida y luego lo aprendió, o sea, no es que la vida. No es que la vida. Sí. Pero lo de estas dos vidas que digo, aparentemente la visión que tenía que aprender era más o menos. Se debe. Se debe. Pero no mal. Ay, pero otra vez con el mismo. Ay, Dios mío, entonces cambió bien de protagonista. ¿Con cuál dices? Ay, vi ella en el lado anterior y en esta. Ah. Pero muy distinto. ¿Y Lennis? Ahí está. Todavía la veo, Margarita. En este momento la veo. Lennis en esa época y Lennis ahorita. Pero igual. Siendo un nombre tan escaso y así, y es para como bonita. Bonita, pero igual, o sea, de la misma clase suciada. Ah, no, eso sí, de la misma clase suciada. Porque ella va a la presente. Pero es humilde. Por eso que... Sí, a nivel espiritual somos igualistas. Esos son simplemente cuerpos físicos. La verdad. Sí, pero pues, no tenía nada que estar haciendo en ese matrimonio. Yo no entiendo qué pasó ahí. Ni ella tenía marido. Yo no sé si era el servicio de la casa de William. O algo de la casa... Y ese niño era mi hermanito de tres años. Y yo a mi hermano lo amo. En esta vida yo lo amo. Estaba besito para un tránsito cortico y... de corbaquín. Pero el vestido de ella me impresiona es como un encanto. Dios, que andré en el combate. Me quedé grabada. O sea, que tan materialista era que inmediatamente... Me volteé. Me volteé a verla, pues, y yo de esquiará, por favor. Y yo, mi hija, boliando diamantes, parejo. Lo importante es que entienda que eso es transitorio. La pluralidad es que lo toco una vida muy pobre para facilitar. Esas son cosas que pasan que le prestan. Son disfraces que nos prestan a ver cómo nos manejamos. la vida buena o maldita. Eso. Son puros disfraces. Sí. La pluralidad es que lo toco una vida muy pobre. Como quien dice, va a morir desnuda, para que no tiene nada, sin un anillo, sin un vestido. En pelotas. El mensaje. Y viena y sola. Viena y sola, pero tranquila, Margarita, no siento... No siento dolor en esa muerte. O sea, que yo diga, me ahorcaron, no me mataron. No, no, no. O angustia de que esté sola o de que te sea falta la vida. No, no, no. O sea, si eso se puede traer a la vida real es la pobre viejecita. Bueno. ¿Tu teléfono? ¿Aquí qué debes que hacer? 2-35-03-22 María Teresa Arias Recaute Octubre 20 de 1995 Medellín ¿Aquí qué debes que hacer? 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 ¿Aquí qué debes que hacer?